Gracias, señor presidente. Señorías, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa porque, como siempre hemos dicho y hemos defendido, en todas las políticas públicas y en toda inversión pública tiene que haber detrás una evaluación y control riguroso sobre la efectividad de dichas políticas. Además, tenemos que aprovechar la oportunidad para usar la evaluación de las políticas públicas, como bien he dicho, una oportunidad y perdón por la redundancia, y que no quede la evaluación como una simple auditoría economicista, que es a lo que estamos acostumbrados, sino que sirva para ir más allá, para la buena gestión y para una buena gestión hacia lo social. Por supuesto que las convocatorias de ayudas a futuro están basadas en las… O sea, además de ello, las convocatorias que nos propone el Partido Socialista, que están basadas a futuro, deben estar basadas en las conclusiones de la evaluación para hacer un correcto uso de ellas. Esta evaluación de políticas industriales de nuestro país debe servir para frenar el alarmante proceso de desindustrialización y deslocalización que estamos sufriendo, sentando las bases en un cambio de modelo basado en el IMAX de Masí y en el impulso decidido para las energías limpias, que son de gran valor añadido y que, además, ayuden a sacar a España del vagón de la cola en el que estamos, el vagón de la cola de Europa. Muchas gracias.